Una ciudadela del mundo antiguo, lo ven en mis ojos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué iba a ayudarnos? ¡Hace semanas era nuestro enemigo! ¡Daleon! ¿Listo para seguir? ¿Por qué? Y yo también. Ven, vámonos antes de que cambie mi idea. Disculpa, Aerin. Su corazón está con nuestra gente. Los esclavos que nos ayudaste a liberarme hablaron del punto débil del monumento del Señor Oscuro. Atacaremos ahí. Debemos robarles un carro de Grog a esos Uruks. Nos será de gran utilidad con el polvo luminante. ¡En marcha! Los Gulls se han revelado contra los Uruks. La naturaleza es incontrolable. El carro está más adelante. Prepárate. Donde hay Grog, hay Uruks. Cuando cruce, no quedará un Uruks con vida. Te doy mi palabra. Murió al instante. ¡Espera! He visto algo. El carro, detonante de nuestra rebelión. ¡Ay, gusanos, cobardes, preocupados! ¡El jefe debería acabar con su preocupación contándolos! Hugo estaba pensando en sus cosas cuando la aparición surgió como un fantasma y lo aniquiló. ¡Suscríbete al canal! ¡Despejado, muchachos! ¡Excelente, Mario! Ahora debemos asegurarnos de que nuestros hombres empujan el carro hasta el momento. El mar lo controló todo tan rápido. ¡Qué deterioro! ¡Gondor no debe caer presa de las sombras! ¡Ven vaya! ¡Alto! ¡Algo se oculta en las sombras! Ghouls, nos arrancarán la carne de los huesos. ¡Claro no debe caer presa de los huesos! Puedo pasar. Estaré cerca por si necesitas ayuda. De resto, el jefe randió en el rock cuando no nos salen las cosas como él quiere. ¡Suscríbete al canal! 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 Para esos proscritos no soy un monstruo, o al menos no tanto como cuando estaba aquí. Los verdaderos monstruos son la mano negra de sus capitales. El día que regresen, esos hombres perecerán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!